y que pues parceros sean bienvenidos un nuevo para el canal bueno estaba un poco perdido por acá pero vamos a estar otra vez trayéndoles el contenido bien bien el de ayer se dio el sorteo de la conmebol libertadores y como ustedes saben saben el deportivo cali está ahí en fase del grupo ya en el momento del sorteo al deporte ojalá le toca el grupo junto a boca juniors corinthians y un equipo boliviano que larga nombre es el nombre y pues muchos dan ya muerto el deportivo cali porque ustedes saben quién es boca ustedes hay quienes corinthians y el equipo con el otro que va a compartir es un equipo también muy duro equipo como el de bolívar juegan en un en un estadio maluco para los equipos canadá jugar de islante y pues como le digo mucho están dando como muerto el deportivo cali y pues se dirán yo qué opino de esto pues el deportivo cali tiene fe los jugadores tienen fe yo sé que yo no puedo dar por muerte el deportivo cali porque nos pueden dar sorpresa igual no ha comenzado el grupo entonces muchos están dando muerto el deportivo cali pero pero tenemos que ver un ejemplo ayer cuando los jugadores se dieron cuenta el grupo que le iba a tocar los jugadores saltaron gritaron contentos porque porque yo sé que su manera ellos van a regalar van a meter ganas en tanto porque yo quiero no podemos dar como muerto y quién sabe que deportivo cali para pasar a la siguiente ronda entonces igual tenemos que tener claro que son dos equipos con dos equipos los que pasan si fuera sólo uno duro pero si son dos equipos los que pasan los que pasan la siguiente ronda entonces como les digo mucho están dando muerto el deportivo cali en libertadores pero no igual todos los colombianos vamos a estar con ellos todo así usted se ha hecho en américa se ha hecho que tienen que apoyar a un equipo porque con los que están representando a colombia su país tiene que ser ser orgulloso pues contento que que hay en equipo a igual de tolima tolima con un grupito ahí bien igual parejo entonces también tenemos que apoyar a los equipos colombianos como les digo yo apoyo a todos los equipos también se el el sorteo de su americana busca apoyar al junio todo entonces hemos que apoyar nosotros los cambian el deporte que no podemos dar muerto tan temprano el fútbol el fútbol el fútbol no está nada escrito así el deportivo caliente de una mal como el comienzo en la liga colombiana el que le puede dar cuenta todo el fútbol no está nada escrito y eso es un juego no juego no hay nada el que puede estar de riendo último el último río después ríe mejor entonces nos vamos a dar de mortal deportivo cali pues espero que todo lo apoyemos dale la inscríbete a la